Bueno chicos, pues no empieza mal, ¿no? Como estáis viendo, ese es mi club The Black Pearl La Perla Negra Sí, 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 la Perla Negra, chicos Comienza su andadura en FIFA Ya probando el juego completo Fijaros, chicos 12 victorias, 2 empates, 3 derrotas El equipo que vas a ver hoy es una auténtica sacada Es un equipo increíble para comenzar No llega a más de 20.000 monedas Lo puedes ver en Foodbin Que te salen los precios, chicos Voy a intentar dejar el enlace de la plantilla en la descripción No más de 20.000 monedas O estamos hablando de un híbrido Entre la Bundesliga y la Liga Santander Un equipo completísimo Jugadores que me han sorprendido mucho Pero muchísimo Hemos empleado la 4-3-1-2 Que ya os digo, es mi formación base Para ir cogiendo confianza en este FIFA Y lo hemos hecho de una manera increíble Porque hemos jugado División Rivas Y no hemos perdido ni un solo encuentro con este equipo Hemos disputado 5 partidos oficiales Y otros tantos de Squad Battle No conocemos la derrota Hemos ganado 4 y empatado 1 Y chicos, sí, ya está aquí Ya llegó la mosca cansina Si me vais a hacer de vez en cuando así Es porque se me está cruzando por la cámara Es que llevo como 10-15 minutos Intentando matar a una mosca asesina Pero es que además Lleva la opción de camuflaje Porque al tener yo los muebles vengué Se camufla la hija de... Estáis viendo chicos lo que me queda en FUT Champions Para jugar la jornada Este año quiero darle muchísima caña Al FUT Champions Traeros recompensas Traeros recompensas de Squad Battle De División Rivas De FUT Champions De todo el canal Así que suscríbete Porque vais a ver Mucho contenido de FIFA 19 Y sobre todo muchos equipos Buenos, baratos, económicos Y que vayan bastante bien Lo voy a probar siempre En División Rivas Y en FUT Champions Así que no hay fallo Dicho esto chicos Recordad que si dejáis un buen like Me ayudáis muchísimo Pero una barra varita increíble Dejando un buen like Ayudáis al canal A ir creciendo poco a poco Y antes de meternos ya en materia Vais a tener en la primera línea de descripción La guía de FIFA Fantastic Chicos Una guía total Con ebook Con chat privado Con telegram privado Con trucos Ahora voy a mejorar en defensa Ahora voy a mejorar a la hora de atacar Cómo defender Cómo atacar Trucos Guías De todo Una guía súper completa Un crece inigualable Y además si aplicáis el código Kiki Pinchando en ese enlace Os hacen un 10% de descuento Con lo dicho chicos Comenzamos ya con la plantilla La portilla Vamos a tener a un portero Que ha bajado de media 84 Media 81 Pero que me ha sorprendido Bastante Burki Ojo Porque este portero Bueno Bien, bien Fijaos su salto 86 Entrada 78 Saque 72 Reflejos 85 Posición 76 Duosidad 44 Este texto No nos interesa ¿Vale? Es increíble Bien, bien, bien Bastante guay Recordad chicos Que cuando esté el equipo Entero aplicado Suben los atributos ¿Vale? Cuando tenga más química Que si ya no lo vais a ver Y claro Vamos a meter por ejemplo La defensa ¿Veis? Aquí tenemos a Por un lado a Kanji Y por otro tenemos a El señor Íñigo Martínez ¿Veis? Que ya ha subido Los reflejos 85 Masei Saque Masei Masei en estirada Y Masei en salto La química ahora se aplica así ¿Vale? Solo lo tengáis en cuenta Comenzamos por a Kanji Bien, ¿Qué nos aporta a Kanji El equipo? Seguridad Velocidad 80 de ritmo 77 de físico 78 de defensa Un defensa increíble 12 partidos Maravilloso Me ha maravillado por completo Como veis chicos Marcaje 80 más 83 O sea más 3 Robo 81 más 3 84 Serían entradas 80 más 3 83 Así que La verdad Un defensa súper completo Y fijaos el ritmo Que se convierte En 84 Y aplicándole la química necesaria Le subirían 3 puntitos más De este ritmo Esto es El nuevo en FIFA Como habéis visto con Burki ¿Vale? Pasa lo mismo con todos los jugadores De la plantilla Íñigo Martínez Chicos Íñigo Martínez Bien, bien, bien 73 de ritmo 78 de defensa 78 de físico 900 monedas 900 monedas Este jugador va bastante bien al corte Y es rápido Y va muy bien de cabeza Como veis su detalle de atributos Bastante guay En físico 90 de salto Resistenia 71 78 de fuerza 84 de agresividad Ya sabéis que todos estos atributos Le vuelven a subir Cuando le aplicamos química En la banda derecha Nos encontramos a un auténtico chetazo Un chetazo como es Under capa Aquí está capa Lo hemos puesto ya Bien under capa Increíble Qué figura de jugador Chicos Habéis visto ahí ya Tres goles marcados En 12 encuentros Cómo sube la banda Qué fuerza Lo que sí me he dado Me he dado cuenta De este FIFA Chicos Que los laterales Hacen mucho daño Como sepas Utilizarlos bien Hacen muchísimo daño Entran como cuchillos de mantequilla Por la banda De eso teniendo muy en cuenta A la hora de jugar y tapar esos huecos ¿Vale? Fijaros 84 de ritmo 84 de físico Como veis en entrada 82 Agresividad 86 Resistencia 92 Un jugador Súper completo Para vuestro equipo Y barato 950 monedas Casi precio de descarte Pues la banda izquierda Nos encontramos otro Chetazo Donde los haya Aquí vamos a jugar con No Es uruguayo No sé cómo se pronuncia Si es Saraki O es Sarachi Así que perdonadme En ese sentido Los uruguayos ¿Vale? Que no tengo ánimo De ofender en el nombre A este bravo jugador uruguayo Pero no sé cómo se pronunciaría Saraki O tal como sería Sarachi ¿Vale? Pues bien Este jugador Chicos Increíble Dos asistencias Un auténtico golazo Que ya estáis viendo Por pantalla Un golazo Otra vez más Llegando Y untando El cuchillo Como si fuera mantequilla Por la banda izquierda Me ha aportado muchísimo Me ha encantado este jugador Y de precio 1600 monedas Así un poquito más carito Porque es un lateral Izquierdo de la Bundesliga Como poco O sea con ese ritmo Chicos Esa defensa Y ese físico Como veis chicos Los atributos de Saraki Son bastante buenos 89 de velocidad Más ese 4 Por química Se le subiría A 95 93 De velocidad Aceleración 87 Los regates También van bastante Chetado En definitiva Chicos Un auténtico Lateral Bien Pasamos ya Al centro del campo Y nos encontramos Vamos a poner aquí MCD Aquí está MCD Y nos encontramos A un jugador Que me ha gustado muchísimo Chicos Me ha gustado muchísimo La verdad se ha dicha Y le va a dar con penetración A nuestro segundo delantero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí el último Ala Pues lo último Como siempre Como dice el refrán Lo último Serán los primeros Pues bien Amadou Amadou Increíble 500 monedas El aporte Bestial 4 asistencias 1 gol marcado En 12 partidos Súper fuerte este jugador Súper fuerte en físico Como veis 82 de fuerza Recibida 80 Salto 74 Resistencia 77 No va mal tampoco de ritmo Así que es una carta muy completa A un precio Bastante asequible Aquí Es un jugador Que me ha Bueno Voy a cambiar esto Ahora Un jugador que me ha sorprendido muchísimo Y es el de la Nai Primer jugador que nos encontramos Con 4 De pierna mala 3 De filigranas Como veis 12 partidos 6 goles 5 asistencias Varios de ellos Auténtico de golazo Que ya está viviendo En pantalla Increíble Me ha encantado De este jugador Ojalá Saque cartas de mejoras Fijaros chicos Que me dio dentro Que stat en cartas 75 de ritmo 73 de tiro 75 de pase 74 de regate 78 de defensa 83 de físico Una carta Cheta Cheta Chetadísima Chicos Fijaros en físico Resistencia 92 Agresividad 84 Salto 86 Manda química Que tendría 90 de salto Tendría 82 De fuerza Una carta Como os digo Super completísima Me ha encantado De verdad Os lo digo Me ha encantado Esta carta Le he sacado Un rendimiento Increíble Me ha gustado Muchísimo Vale Bien pasamos ya Al medio centro Por la derecha Otro que me ha sorprendido Muy muy gratamente Es Rodri Qué manera De robar Balones Dicen que es El nuevo Busquets Y ojo Porque pueden estar En lo cierto Porque 1,91 Que mide Rodri Se la lleva Todas Se la lleva Todas 4 de filigranas 3 de pierna mala 4 asistencia Chicos Ha robado Lo Inrobable Lo ha robado Prácticamente Todo En defensa Increíble A un precio Brutal Está entre 400 500 Monedas 600 Muy a lo sumo Y os va a aportar Muchísimo Yo lo voy a traer En más plantilla Porque lo digo Me ha gustado Me he enamorado Me he enamorado Básicamente De este jugador Sin palabras Me ha encantado El señor Rodri Bien De enganche Aquí nos vamos a encontrar Un jugador Que juega Arriba Pero yo lo he puesto De mi centro Pensaba que es Ben Lleber Es un jugador carito En este momento 3.000 3.500 monedas Pero Rendimiento Increíble Como veis Chicos 5.000 de pierna mala 4.000 de filigrana Nos encontramos ya El segundo jugador Con 4.000 de filigrana Es Ben Lleber 85.000 de ritmo 78.000 de tiro 74.000 de pase 84.000 de regate 61.000 de físico Un jugador Súper Súper Agilidoso Como estáis viendo En regates Con agilidad 91.000 Más la química Tendrían 96.000 de habilidad 87.000 de equilibrio 80.000 de anticipación Control de balón 83.000 más 5.000 de química Serían 88 Regate 84.000 más 5.000 Serían 89.000 Velocidad 83 más 5.000 lo convertirían En una velocidad de 88 Y una aceleración de 87 Y en salto Pues tampoco va mal A la hora de rematar Cualquier córnea O cualquier Cualquier llegada Por banda de nuestros laterales ¿Vale? Es increíble Me ha gustado muchísimo Está igual hechitado El año pasado Como os digo Súper ágil a la hora de girar Muy rápido a la hora de desmarcarse Y hace muchísimo daño Entrando de segunda línea Como tiene un pase bastante aceptable Pues de medio centro ofensivo Le viene muy bien Esa posición ¿Vale? Vamos ya a pasar A la delantera Aquí nos encontramos Un jugador que Bueno Ha habido luces Y sombras ¿Vale? Es Augustin ¿Vale? No ha marcado Lo que es en división rival Aunque le veis ahí 2-6 goles Sea asistencia Han sido básicamente En squad battle ¿Vale? En división rival No he conseguido marcar Ningún gol Con Augustin Pero ha aportado Ha aportado Asistencia Sobre todo ha aportado Velocidad a la hora De cualquier contragolpe ¿Vale? Es súper rapidísimo Y con 4 de filigranas También completa El equipo de arriba La punta de lanza Con 4 de filigranas Los 3 de arriba Tienen 4 de filigranas Esto es un detalle Muy Muy bueno en la plantilla Porque tenemos una plantilla barata Económica Que va bien Que rinde bastante bien Y tiene filigranas arriba ¿Qué más podemos pedir? Pero no le he sacado El gustillo a Augustin De todas maneras Lo voy a probar En una plantilla francesa ¿Vale? Así va a ser baratito A ver si consigo sacarle Eso que me gustaría ¿Vale? Pues nada chicos El detalle de atributos Va bastante bien también Lo que es el ritmo 85,87 de velocidad Que sumado a los 5 de química Le convertiría en un 92 de velocidad La mosca Ya está dando otra vez Por ahí por culo Veremos a ver Si al final no la lío Bien Pues nada chicos Regata está bien Bastante bien Como os digo 4 de filigranas 3 de pierna mala ¿No? Si Y bien Bien Agustín Pero no Me ha faltado sacarle Más jugo ¿Vale? A la carta de Agustín Pues nada Ahí arriba chicos Una carta que me ha Gustado muchísimo Y confiaba más Incluso en Agustín ¿Vale? Porque tenía más ritmo Esta carta 3.000 moneditas Increíble Increíble La verdad Increíble 12 partidos 12 goles 5 asistencias Ahora playa El jugador francés Que juega en el Borussia De Monchel Gladbach Ex equipo de Ter Stegen Fijaros Fijaros Estos detalles de atributos En tiro De verdad Tiene un tiro seco Descomunal Boleas 81 más 10 91 Tiro lejano 81 Potencia de tiro 83 Definición 81 más 15 Le convertiría en una definición De 96 Posición de ataque 82 más 5 de química 87 Como digo Tener muy en cuenta Eso de la química Porque ahora influye Muchísimo Este año FIFA 19 Ya veis que le suben Las estadísticas Las stats game Si tienen más química O no ¿Vale? Eso es un detalle Muy importante Que quiero que tengáis en cuenta A la hora de valorar O de haceros una planta ¿Vale? Pues en regate Chicos Agilidad 79 más 10 Sería 89 Equilibrio 78 más 5 Lo convertiría en un equilibrio De 83 Anticipación 76 Más 5 de química 81 Control de balón 75 Más 5 de química Tendría 84 Regate 78 más 10 Serían 88 Y compostura 76 Más 5 Sería una compostura De 81 Resistencia 82 Fuerza 77 Con eso Unos números Muy buenos Para este jugador Que también tiene 4 de filigranas Y 3 de pierna Maravilla Tiene una derecha Descomunal Ya os lo digo La revienta todo Lo revienta todo Es un jugador Muy a tener en cuenta Va a bajar de precio Seguramente cuando salga el juego Bajará de precio Porque saldrá mucho en sobre Así que bueno Este playa Le voy a hacer un capítulo aparte Un vídeo aparte Para jugadores Chetadísimos Porque este jugador Lo merece Y nada Así quedaría el equipo Así quedaría el 11 Como os digo chicos La formación 4-3-1-2 Una formación que a mi me gusta mucho Que me aporta mucho Y que me siento muy cómodo Jugando con ella Así que es la formación Que más voy a traer al canal Voy a probar todo tipo de formaciones Pero esta es una de las mejores Como os digo Arriba tenemos El damos aquí Ahora es un detalle también Que es nuevo en FIFA Podéis ver que los 3 de arriba Tienen 4 de filigranas Y también Rodri también tiene 4 de filigranas 5 de pierna mala Para Benjeder 3 de pierna mala Para Agustin Y 3 de pierna mala Para Plea Un jugador Un equipo como os digo Muy completo Así que chicos Hasta aquí el video de hoy Como siempre os digo Que lo apoyéis a full Que dejéis un buen comentario Un buen like Y nos vemos en la próxima Un saludo Y nos vemos Y el fútbol Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!